¡Vamos con Claudia, con Claudia Sheinbaum! ¡Todos viviendo una esperanza nueva! ¡Salsa los brazos! Ahí tienen ustedes esa parte de su campaña, una campaña muy dinámica, distinta, ella tocando guitarra, hablando con la gente, abrazando a la gente. Ese fue como el tono, con muchos colores mexicanos, la música de México, el ánimo, todo lo que esto implica. Tenemos a Héctor Díaz Polanco y yo quiero aprovechar para preguntarle a él, que me hable usted, se supone conoce a Claudia, ha trabajado con ella, ¿qué tal si ha sido así? Cuéntenos, ¿cómo ha sido su acercamiento con ella? Bueno, tuvimos una relación política, digamos, con cierta frecuencia durante los procesos de luchas estudiantiles, universitarios. O sea, que la conocen hace tiempo. Hace mucho tiempo, hace por lo menos 20, 25 años, quizás más. Fuimos, digamos, amigos de familia, digamos, con su ex esposo. Teníamos una muy buena relación, nos visitábamos, y ha visitado, no sé, unas 10 veces mi casa. Yo la conocí en su casa, nos invitaron. De tal manera que tenemos una relación relativamente cercana, nos conocemos, y sobre todo una gran identificación por lo que hace el proyecto político. De tal manera que es una relación personal y política simultáneamente. Es una persona muy alegre, es una persona muy íntegra, y yo creo que va a ser un excelente gobierno porque, como ya dije, es una persona muy aplicada, muy concentrada en sus deberes, y en consecuencia va a dar muy buenos resultados seguramente. Bueno, le hablaba un poco sobre el tema que nos ocupa de cómo lograr superar esas barreras de iniquidad, de desigualdad, de hacer que, por ejemplo, el salario mínimo en México, según lo que vi, 20% cada año se revalorizó. Entonces, ¿cómo lograrlo en una sociedad como la mexicana, que además confronta grandes desafíos, que también me gustaría que usted hiciera alguna referencia, como el tema de la seguridad, por ejemplo? Sí, sí, bueno, a mí me parece que efectivamente hay un conjunto, digamos, de deberes de la izquierda. Se puede hacer una lista detallada, pero si me presionan, yo diría que, en realidad, la única razón por la cual necesitamos a la izquierda en el mundo es para combatir la desigualdad. Esa es su tarea fundamental. Todo lo demás viene por añadidura, o incluso puede ser realizada por otros sectores, otra fuerza. Pero la tarea, el papel de la izquierda, a escala de México y a escala mundial, es el de abatir y desaparecer la desigualdad socioeconómica. Y eso es lo que ha hecho básicamente la Cuatro Transformación. Como se sabe, hablando, por ejemplo, de los jóvenes y de mujeres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, todos han sido beneficiados. No hay un solo joven en México que estudie desde la primaria hasta la universidad. Y no este becado, que no tenga una beca para estudiar. Yo recuerdo mi época de joven en Santo Domingo, cuando no podía ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar, porque vivía en San Cristóbal y no tenía ni siquiera para el pasaje. Y yo pensaba, caramba, si yo hubiera tenido una beca de estas, no habría tenido para el beca. ¿A qué edad se fue usted? ¿A qué edad se fue usted a México? ¿A qué edad se fue usted a México? No pensé. Todos. Perdón, le preguntaba, ¿a qué edad se fue usted a México desde República Dominicana? Bueno, 22, 23 años, en 1970. Yo recalé en México para estudiar antropología. Usted estudió antropología en México y allí se quedó ejerciendo. Bueno, que luego estudié la maestría en la UNAM y luego seguí en el Colegio de México estudiando el doctorado y eso es muy peligroso. Si uno se queda muchos años en México, termina en la ciudad. Es un país muy atractivo. Se quedó siendo mexicano. Bueno, uno de los temas, si le hablamos a cualquier persona sobre México, piensa de inmediato en la violencia, en el narcotráfico, en las bandas, el crimen organizado. ¿Qué tanto pesa en la sociedad mexicana este tema? ¿Qué tanto afecta? Porque yo estaba hablando, por ejemplo, con una joven hoy de México y ella tenía verdadero miedo de visitar México como turista. Me gustaría que usted, que conoce a nuestro país, le explique a la gente dónde ir, cómo ir y qué tal está todo ese tema de la seguridad y, bueno, lo nuevo que viene con Claudio. Sí, bueno, lo de la inseguridad es complejo. Por supuesto hay que partir de que es un problema importante, un problema serio que hay que afrontar. El gobierno lo ha afrontado con su propio método que llama de abrazos, no balazos. Es decir, no poner el énfasis exclusivamente en el uso de las fuerzas para combatir a la delincuencia, sino que hay que atacar las causas, porque eso es lo que se permite lograr resultados. Se ha logrado abatir alrededor del 22% la violencia, pero por supuesto no es suficiente. En segundo lugar, la característica de esta violencia. La idea es que todo el territorio mexicano está sometido a violencia con acción de las bandas delincuenciales. Pero eso no es así. La delincuencia se concentra en algunos estados, en algunos municipios, en regiones muy determinadas. Y el resto del país, por ejemplo, la ciudad de México ya está catalogada por datos internacionales como una de las ciudades más seguras del mundo, más segura que Nueva York, más segura que la mayoría de las ciudades de América Latina, de las grandes ciudades de América Latina. Yo no he tenido en toda mi vida, en más de 50 años, el menor percance, mucho menos en los últimos años y en estos últimos años, con la Corte de la Organización, de carácter de afectación por violencia. Es decir, no es como se lo ha pintado. De hecho, la derecha intentó usar el factor de la violencia para obtener, digamos, ventaja política en este proceso electoral, indicando que el país está al borde del infierno, que todavía esta concepción negacionista de las conquistas que se lograron, pero no tuvo éxito. Quiso introducir como un elemento la cuestión de la violencia en el proceso electoral. No se logró, las votaciones fueron muy pacíficas, muy tranquilas, abundantísimas. Todos los factores se han jugado de manera importante. Pero viendo hacia adelante, habrá condiciones mucho mejores para afrontar estos problemas. Se ha hecho lo que se ha podido en el marco, digamos, de la normativa que se heredó del pasado. Pero hay que perfeccionar, digamos, la estructura del Estado, mejorar las instituciones, hacer cambios fundamentales en términos de leyes normativas, secundarias, etc. Y esto se va a poder hacer ahora porque, por lo que se ve, el plan C va a funcionar. El plan C es la idea de tener la mayoría calificada en el Congreso, en las dos cámaras. Es decir, dos tercios para poder realizar modificaciones constitucionales que permitan profundizar la transformación. La cuarta transformación no puede ser sencillamente administrar la estructura estatal, el sistema sociopolítico y económico que heredó del neoliberalismo. Necesita transformar este sistema, hacer cambios de fondo, de tal manera que se pueda transformar la sociedad en profundidad, ir avanzando con la creación de nuevos derechos, no conculcando derechos, sino al contrario, empleando esos derechos y garantizando las libertades de las personas y de los grupos. Bueno, México se acerca a los 100 millones de electores, un país grande, evidentemente, 98 millones de personas convocadas. Habla la presidenta anoche de 35 millones que votaron por ella. Ya avanzada la jornada, háblenos de los resultados de las votaciones. Usted está señalando parte importante, y es que no solo escogían una nueva presidenta, sino que hay otros cargos. Ella habló de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, que va a ser de Morena. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido la votación en todo el país? ¿Cómo va a quedar conformado el Congreso de la República en estas nuevas elecciones? Sí, comienzo con lo del Congreso. Parece que sí se logró el plan C, es decir, los dos tercios en la Cámara de Diputados, y está por lograrse, parece ser también, en la Cámara de Senadores, con lo cual se aburría una nueva época en el país. Eso es un gran triunfo, un grandísimo triunfo. Por segundo lugar, se logró la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, que es un, por supuesto, un punto clave de la geopolítica mexicana. Clara Brugada, una dirigente con gran trayectoria de luchas populares, y que dirigió la delegación más, la demarcación más importante, más grande de la Ciudad de México, Ixtapalapa, donde hizo transformaciones muy importantes, sobre todo en un terreno que es extraordinariamente importante, de la cuestión de un sistema de cuidados para la ciudad y para todo el país. Es decir, que las mujeres no solo estén encargadas de los cuidados, sino que hay un sistema que les permita a los mujeres, y que se puede dedicar a otras tareas, o recibir remuneración por su actividad. Pero, siguiendo con las victorias, se ganarán de 16 delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México al menos 12, probablemente más. La oposición se quedará con alrededor de 4. Probablemente, lo cual es un avance fundamental, porque antes tenía solo 7, y tenía 9 en la oposición. De tal manera que hay también victorias estatales. La mayoría de los 9 estados que estaban en elecciones, han sido ganadas por Morena ya, con excepción probablemente de uno o dos estados, Guanajuato, y quizá todavía Yucatán. Pero eso está en proceso. Pero es una verdad que es un triunfo, una victoria de un alcance estadounidario, que va a transformar las condiciones políticas y profundizar los cambios en México. Claro ya, ¿ha terminado el conteo a esta hora del día? Todavía sigue el conteo de lo que llaman el PRET, el conteo rápido. ¿México el voto es electrónico? ¿Perdón? ¿El voto en México es electrónico? No, eso no se ha conseguido todavía. Es uno de los proyectos que está en marcha. Todavía está votando con monedas. Así es. Seguimos con ese obsoleto sistema. Hay que modernizarlo. Y se hace a lo electrónico. Usted sabe que la ultraderecha pareciase tener un éxito en América Latina. Vimos a duras penas volver Lula en Brasil. Salió Correa desde Ecuador, en Argentina, comparado con Kixner, por ejemplo, cuya esposa llegó a coincidir con López Obrador en un momento determinado. Entonces, digamos que los movimientos de izquierda han retrocedido. Uno ve retrocesos y discursos también de lo que ustedes postulan. ¿Qué pasa en América Latina y qué simbología piensa, tiene la escogencia de Claudia? De nuevo, es la ratificación de la coalición de Morena en el país como autoridad, no sólo por el partido al que pertenece, sino que además es mujer defensora de derechos. ¿Cómo lo ve y cómo ve ese contexto latinoamericano? A mí me parece que el resultado de México se va a convertir en un referente importante porque hay muchas elecciones, experiencias que tomar en cuenta de lo que se puede sacar provecho. En primer lugar, el hecho de que hay que orientarse en todo momento, como dice Andrés Manuel, sin zigzagueos en dirección de construir condiciones de mejoría para la mayoría de la población. Si esto no se hace, estamos en problema. En segundo lugar, necesitamos proyectos enraizados en una perspectiva democrática, muy clara y muy incontundente, sin duda ninguna. Necesitamos construir sociedades democráticas en nuestro país y la izquierda debe ser promotora de estos procesos democráticos en América Latina. En tercer lugar, hay que ir desechando y reconstruyendo la ideología, digamos, predominante. Lo que tenemos en México es, clásicamente, según los grandes teóricos de la ciencia política, particularmente el caso de Garanchi, la construcción de un bloque hegemónico, un bloque histórico. Y esto no es nada más quererlo, hay que construirlo. Y eso requiere un trabajo de la población. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo, muchos años, casa por casa. Cuando él parecía aquello imposible y se logró lo que desde el principio Andrés Manuel bautizó como la revolución de las conciencias. Como sabemos, uno de los éxitos de Andrés Manuel como dirigente es que cumple con una de las tareas bíblicas que habitualmente descuidan los políticos, que es nombrar las cosas. Revolución de la conciencia, cuadro de transformación, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, desde las consignas hasta los métodos y las metas para conseguir estas cosas. De todas maneras que necesitamos un gran respaldo popular. No solo para conquistar el poder, sino para mantenerlo y reproducir el poder en términos de un proyecto popular favorable para las grandes mayorías. Lo que se ha perdido en muchos países de América Latina ha sido este sentido. El poder los ha mareado en muchos casos, han permitido que se deteriore. No puedo mencionar nombres de países, no sería políticamente correcto, pero se descuidó la organización popular y se concentraron en los gobiernos. De hecho, allí donde se tenía un movimiento popular importante que los llevó al poder, ese movimiento se vació porque se fue hacia la actividad gubernamental. Ah, y se le cuida del partido. Héctor Díaz Polanco, profesor académico, bueno, muchos años de vida política en México y amigo de Claudia. La presidenta electa ha estado en República Dominicana, sabe, tiene noticias de ello. Y bueno, sería importante, interesante ver a Claudia venir a nuestro país y tener una relación un poquito más cercana con la República Dominicana. ¿Qué piensa de eso? Me parece que eso es absolutamente deseable. Creo que Claudia estuvo en Santo Domingo en alguno de esos eventos en relación con el quinto centenario o este tipo de actividad, pero no ha hecho una visita, digamos, propiamente dicha para conocer el país, etc. Esta es la oportunidad. Sí, por favor. A mí me parece que hay que estrechar las relaciones entre México y República Dominicana. Estamos en condiciones óptimas para esto. Sí, y usted tenía un punto clave, así que, bueno, manos a la obra. Manos a la obra para el gobierno dominicano y todo ese interés ni pudiésemos tener un acercamiento directo a la primera mujer presidenta de México, que va, ella dice que no le gusta eso de romper techos de cristal, pero va, digamos que abriendo espacio. Yo le agradezco mucho este honor y esta posibilidad de haber conversado con usted. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando venga por República Dominicana, no se olvide, nos llama y así nos hablamos así de forma personal. Ha sido un placer, Edith. Mucho gusto, muchas gracias. Un saludo al pueblo dominicano, querido. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, Héctor Díaz Polanco. Tuve la oportunidad de entrevistarle hace algunos años. Le contactaba antes de los resultados electorales y aceptó conversar con nosotros. Eso es un privilegio. Gracias a él por estar aquí. Vamos a la pausa que será breve y regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!